¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo Reacción ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín a todo el mundo! Ya lo he felicitado antes en un vídeo Reacción que he hecho de que hay de Emilia Pero lo vuelvo a decir ¡Feliz San Valentín a todo el mundo! Para los que estén engatusados Y para los que no, ambos Carlos Díaz Y esto Se devuelve el favor ¿Por qué digo esto? Porque Díaz Ya sacó una canción Te mato, te mato ¿Te acuerdas cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¿Dos años? ¿Y algo? Dos años diría, justo más o menos Y ahora le devuelve el favor Que todo lo que se hace siempre la industria Carlos Díaz contigo ¡14 de febrero! ¡Feliz cumpleaños, Carlos Díaz! ¡Qué cariño se me pasa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que cumples un 14 de febrero! ¡Madre, vaya día para cumplir 14 de febrero! ¿Cómo cumplir el día de Navidad? Que tienes menos regalos ¿No? ¡Caca! Así que nada ¡Feliz cumpleaños! No sé cuántos cumples Creo que eres del 91 Pues tienes que cumplir ¡Ay! Se me acaba de explotar la cabeza Si yo... ¡33 años! ¡33 años! La edad de Jesucristo ¡Qué bonito! ¡Hala! Sigamos Contigo ¿Para quién irá dedicada a esta? A ver, Carol Díaz está enamorada de alguien A ver, a ver Oficialmente no Bueno, oficialmente... Bueno, no sé Bueno, ya sé Vamos a verlo Me espero temazo, eh O sea, vengo con las expectativas muy altas De mi parte... Esta es... A ver... Seguro que es Jumiko, ¿no? O la hermana ¿Es Jumiko, no? Es Jumiko ¿Tiene que ser Jumiko? ¿Sí, no? De mi parte Sigo recordando Cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti A ver, a ver A ver si me queda claro A ver si me queda claro No sé Va a ser una broma En plan O sea, que le... O sea, que hacen Classic 101 La lleva al Mundial Y Karol G Le dice al Fercho No, quítate de acá No, yo me quedo con la Jumika Uy, uy, uy Qué culebrón Uy, qué culebrón No, Luke Estos son... Estos son vídeos Estos son actrices Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah, que es mentira No puedo olvidarte Estas ganas Me dan con ir a buscarte Todo es tan rico Si tú estás ¿Me recuerda? Si estás aquí And I just love Baby 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 Oh, yes Baby No, no recuerdo La base a Baby De Justin Bieber Ay, treviéndote más El boom ¿Sabes? Es que es una tontería Que es un... Un clap de estos De toda la vida Con el boom boom Pero como que ese patrón justo Es... Me ha recordado Baby De Justin Bieber Qué guay No quiero ir así 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 Baby 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 Contigo Con... Pero... Pero esto también me recuerda a Baby, ¿no? And I just love Baby 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 Oh Contigo Con... Oh No sé No sé qué me suena No quiero ir así No es Contigo Con... Contigo 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 Yeah No puede ser esto Esto... No, no, no De verdad Esto tiene que ser... Mira Verginius Karol Y esto contigo Esto no puede ser Esto... Pero sí que me suena muchísimo A ver... No, no, no Aquí nadie ha puesto nada, ¿no? A ver, nada, nada, nada Claro, si acaba de salir ¿Qué van a poner? No le han dado tiempos No sé, me recuerda mucho a Baby A lo mejor a otra canción No quiero ir así, no Ojo Que guay que salga Yumiko, ¿no? Me hace especial ilusión En plan... Pocas veces se ve Que una artista tan grande Es que tan grande Es que os acuerdas Cuando reaccionábamos a Yumiko Cuando no la conocían El Tato Bueno, cuando ya se conocía Bastante en Puerto Rico Pero... Pero eso Que me hace ilusión Ver a estos artistas Que no me van a cantar No me van a hacer nada Simplemente hacen figuración Parte de la... Del vídeo y tal Y queda muy guay No sé, me mola mucho Karol G, yo te veo Pero déjeme pensar Yo te veo enamorada Yo te veo feliz Yo te veo contenta Yo te veo cumpleañera San Valentinera Te veo bien Le está pitando la espalda Yumiko Ese estribillo es otra canción No, 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 no De qué... ¡Ah! ¿De qué no es la canción? ¡Ah! ¿De qué es la canción? Hay una canción en inglés Que hace lo mismo O sea, ha pillado Estoy seguro que es un sample Ha pillado samples de eso No, ¿de quién era? Yo, breathing Breathing Era breathing Algo de breathing La canción De respirar Coño, que me estoy pelando Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé No se puede contar La foto mental No la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar Tengo presente Cada lugar Es de ti ¿Qué está jugando Al FIFA del 2006? ¿Qué? Bueno, el FIFA no ¿Está jugando El Prevolution Soccer? Está... ¿Y qué equipo habéis elegido? Espero que uno fuera España Y el otro el Betis España contra el Betis ¿Qué pasa? Se puede también Joder, es una canción Súper famosa Y que rabia me da Encima como grabo esto en directo Y en vivo y sin directos Pues no lo puedo ir a buscar ahí Y tirarme mis cinco minutitos Buscando la canción Pero vosotros sabéis ¿Qué canción estoy hablando yo? Así lo que es ampliarlo seguro Fijo Es que es una chica No sé qué No sé qué Una chica muy famosa Una cantante muy famosa Canta eso You're feeling Ahora la parte buena No, hombre, ahí no ¿Sabéis dónde se ha grabado esto? ¿Sabéis qué se grabó aquí, no? ¿Sabéis qué se grabó aquí? ¿Sabéis qué se grabó aquí? ¿Sabéis qué se grabó aquí? Aquí se grabó dictadura de Anuel Ay, 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 ay Se ha grabado dictadura de Anuel Dictadura de Anuel Dictadura de Anuel Id a gustar ahora mismo el vídeo Ahí se ha grabado dictadura de Anuel Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Vais a actuar? ¿Vais a actuar? No, mire, pues Le veía al otro lado del pupitre Y Me pareció linda Intercambiamos teléfonos Vamos así ¿Qué pasa? ¿Lo que ha pasado? ¿Me he perdido en el storytelling? No, ya está Una se va a mudar a Boston Y se están despidiendo Tiene que ser eso Si no está despidida aquí en el baño ¿Pero qué hacen? ¿De niñas que van al colegio? A ver No entiendo, no me estoy enterando Qué chula la John Micah Es que le queda viento, eh Espero que sean nosotros en el final Da igual lo que pase Da igual donde vaya Que tengas otras relaciones Que hagas lo que quieras Que al final, final, final Acabemos juntas Qué bonito No sé No me acuerdo No quiero ir así No es Contigo 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 Pero es Tiesto Últimamente hay una ola De los DJs De Virgueta Con el ejemplo más claro Que se pone a hacer samples De las canciones famosas Y se va a sacar un disco No sé si se va a sacar ya Se va a sacar un disco Todas las canciones ya han salido Pero bueno Le pone su relito electrónico Y Tiesto ha dicho ¡Ostras, amigo! ¡Ostras, cómo ha pegado esto! Vamos a darle, supongo El que no ha caído en eso Todavía creo que es más Melo Que dijo Venga, en los latinos Lo están petando No van a hacer traudo Muy bien pensamos Melo Siempre en tu barco Siempre Siempre Esta parte me encanta Pa, pa, para Para, pa, 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 para Junmico Mira que te ha dicho Karoji Que no Que me dejes Que me dejes Que no Que tenemos que dejarlo Por lo que sea Y la Junmica ahí La Junmica ahí serpenteando Como serpentea Ahí en la disco Hasta, claro Le pone el cuello aquí La Karol Le pone el cuello aquí Yo me coija Eje, no pasa nada Y Tiesto mirando Bueno, tristemente Voy a acabar estas reacciones A ver cuál es esa canción Pero yo sé que Doscientas personas Me van a decir Es esta, es esta, es esta, es esta Es esta Y yo voy a decir Soy boba Es que soy tonta Y Yo Como no se me puede No quiero Oida Si no Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho La canción Me gusta mucho Pega San Valentín El zampo La parte esa que me gusta Es una canción muy bonita Es una canción muy bonita Me gusta bastante No pasa a veces que No podéis Porque está pinchados El cuerpo Porque habéis hablado mucho Claro Me iba a pasar Bueno Me tengo que ir Comentarios No hay palagorrimos Suscríbanse Me siguen en Twitter Y te hagan Twitch Decidme la canción Por favor Que me estoy volviendo loca Vale Venga Besito Os quiero Sois mejores Os quiero Os quiero Quien esté solo Sola Besito para ti Estoy contigo yo Venga Eh Tú me entiendes Venga Os quiero Adiós Bye bye bye